Canciller, muy buenas tardes. Para que por favor nos comunique, nos diga, pues, ¿cómo ha visto el proceso de elecciones a nivel nacional? Mire, vamos de verdad construyendo esta democracia participativa, directa. Fíjense que hoy estamos conmemorando la batalla de Santa Inés. Mucho nos recordaba el comandante Chávez lo que implicó aquella batalla. Cómo los ejércitos del pueblo, los ejércitos de los campesinos confundieron al enemigo. Yo creo que si hacemos un análisis en retrospectiva lo que ha ocurrido, en perspectiva lo que está estudiando y en prospectiva lo que va a ocurrir, estamos en pleno proceso de una batalla semejante a la de Santa Inés. Cuando el enemigo pensó que había corralado al pueblo, cuando la violencia quiso imponerse, cuando pensaron que estaba debilitado el liderazgo de la revolución y el gobierno y el presidente, bueno, el pueblo comenzó a reaccionar como lo hizo en Santa Inés el 30 de julio. Y se impuso la paz, paz constituyente que hoy vivimos. Estas elecciones son convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos en un proceso de construcción conjunta de una nueva etapa de la historia republicana venezolana. Hemos dado grandes lecciones y el pueblo va a seguir en avanzada. Lo hicimos en la elección constituyente contra las barricadas, contra la violencia, contra la muerte, contra la destrucción. Luego en las elecciones de gobernadores, rompiendo todos los pronósticos, se impuso el pueblo también. Y ahí están nuestros gobernadores y gobernadoras dignamente ya ejerciendo el gobierno regional. Y ahora las alcaldías, que son un espacio fundamental. El presidente Maduro lo ha dicho mucho. Las alcaldías son la bisagra entre el poder popular y el Estado institucional. Y es fundamental porque es a través de la alcaldía que va filtrando ese poder popular y que va de alguna manera transformando como una especie de vacuna de nueva vida del Estado para construir el Estado popular que necesitamos. De manera que alcaldes, alcaldesas que asuman el día de mañana, pasado mañana, cuando les corresponda, tienen ese compromiso con el pueblo. Los que son de la revolución, los que no están con la revolución, bueno, tienen otra manera de observar y de ver la política y de asumir la transformación histórica. Por eso el llamado es a todos y todas a votar. Aquí está el mejor sistema electoral. El 26 del mes pasado fueron las elecciones en Honduras. No se sabe quién ganó. Con observación de la OEA, con toda una parafernalia mediática, no se sabe quién ganó. En Honduras, la presidencia de la República, más de dos semanas después. Dos semanas se cumplen hoy. De manera que nosotros contamos con el sistema electoral, digamos, el más perfecto. O el menos perfectible, porque tiene condiciones también para ir mejorando. El acompañamiento internacional que ha venido. Sorprendidos. Aquí está, por ejemplo, un expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, un expresidente del Consejo Nacional de Nicaragua, de otros consejos de Centroamérica, de Suramérica. Y ven con impresión como cada vez que vienen a Venezuela, se ha consolidado aún más, se ha blindado aún más el sistema electoral venezolano y el poder electoral, que por eso es que es un poder en Venezuela. No es simplemente un consejo, una institución. Es un poder público en la República Bolivariana de Venezuela. De manera que hay un compromiso. Las alcaldías son también fuente fundamental para combatir la guerra económica. No es solo un espacio político para garantizar la paz. Todo alcalde y alcaldesa que sea elegido hoy debe garantizar la paz. Que no vuelva al terrorismo, que no vuelva a la guarimba. Por supuesto, debe articular con el poder popular. Pero esa articulación es sobre todo para combatir a quienes han tratado de imponerle al pueblo las reglas de juego del capitalismo, del neoliberalismo, de hacerlo sufrir. Nos dejó el comandante Hugo Chávez, que por cierto siempre votó en esta escuela hermosísima, técnica, Manuel Palacio Fajardo, sino que se gana también desde las instancias como las alcaldías, la bisagra con el poder popular y alcalde y alcaldesa, que asuma mañana o pasado, tiene ese compromiso con el pueblo de luchar y de derrotar a esa guerra económica y al imperialismo que ha tratado de imponer sus reglas en Venezuela. Estamos en proceso de liberación desde el 30 de julio, de liberación de lo que se nos quiso imponer. Y vamos a demostrar a lo largo de los próximos meses como Santa Inés, la batalla de Santa Inés, va a ser una nueva verdad absoluta en la historia venezolana, en un nuevo tiempo, en el siglo XXI. Vamos hacia nuevas victorias y la primera victoria es que el pueblo salga a votar hoy como lo está haciendo. 23 elecciones durante este tiempo y además de esas sanciones internacionales, sin embargo el pueblo venezolano sigue saliendo dando demostración de democracia participativa y portagónica. 24 elecciones. Esta es la vigésimo cuarta elección en revolución. Y mientras en el mundo están entre guerras, mientras está ocurriendo lo que hace el imperialismo en el Medio Oriente, que reconoce como capital Jerusalén, que es la capital de Palestina, para generar más invasiones, más guerras, más dolor, aquí en Venezuela estamos en libertad, estamos en democracia y estamos construyendo los venezolanos y venezolanas nuestro futuro y nuestras soluciones. Este es el pueblo de las dificultades y es el pueblo de las victorias. Y a través de la democracia, de las elecciones, de la participación permanente, nosotros garantizaremos las victorias populares que están por venir. Desde el campo de la revolución bolivariana nosotros hacemos un llamado a votar a todos los venezolanos y venezolanas. En el Zulia se elige gobernador también. Que vayan a votar también en el Zulia por sus candidatos a gobernador. Canciller, estamos en vivo para Televen. ¿Cómo ve el proceso el día de hoy? Algunos sectores ven que hay poca afluencia de electores. ¿Cómo lo ha notado usted si ha recorrido Caracas? Mira, lo que hemos visto es absoluta tranquilidad. Así como lo hubo en la campaña electoral. Usted sabe que en algunos países vecinos de nuestra América, en las campañas electorales asesinan candidatos. Hay muerte, hay dolor, hay destrucción. Hay procesos irregulares. Aquí en Venezuela la tranquilidad más grande. En algunos países asesinan periodistas en las campañas electorales. Eso no lo ven ni en la OEA, ni en los organismos de derechos humanos. Todo lo que ocurre en Venezuela sí lo ve. Pues vean que todo ha estado en absoluta tranquilidad, en absoluta paz. Y hoy está en paz, que es lo más importante. La paz que se impuso el 30 de julio parece ser una paz perenne siempre y cuando el pueblo siga demostrando con su participación, con su voto, el apoyo verdadero a la patria. Para el 15 de diciembre, otra nueva reunión del diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Su posición al respecto? ¿Qué se espera de esta reunión ya de cara a estos resultados electorales que vendrían el día de hoy? Bueno, lo que siempre hemos esperado con el diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha sido el más insistente. Yo creo que ya supera los 400 llamados a diálogo desde el año 2014. Y aquí está el diálogo hecho realidad. Hay que agradecerle al presidente de la República Dominicana, a su canciller. Hay que agradecerle al expresidente Zapatero, a República Dominicana, a los acompañantes, cancilleres que nos están acompañando también. Hay que agradecerle a la oposición venezolana también, que por fin se sumó a este proceso de diálogo, de encuentro. Y bueno, fíjense que uno de los elementos son las condiciones electorales. No hay mejores condiciones electorales en el mundo que estas. No hay como pedir que mejoran las condiciones electorales en Venezuela. Son las mismas condiciones electorales en el año 2015, donde la derecha ganó las elecciones. Más bien, son condiciones en las cuales el sistema electoral se ha blindado a lo largo de los últimos dos años. De manera que vayamos con franqueza, sin manipulaciones, sin la utilización de argumentos no válidos. Vamos con franqueza a buscar allí un acuerdo de convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Y que no sean las potencias extranjeras las que vengan a sancionar o las que vengan a imponer. Sino entre nosotros, con la constitución en la mano y con buena voluntad, lograr los acuerdos que sabemos que somos capaces de lograr. Muchas gracias.